Te amo En mi universo eres la única que se vea Tu reina, quiero ser la reina Yo quiero expresarte todo lo que siento por ti Porque te amo, te amo, te amo Y simplemente no lo puedo evitar Eres tú, eres tú El que ilumina y le da vida a mi alma Porque te amo, te amo, te amo Eres el dueño de mi corazón Eres tú, eres tú El que ilumina y le da vida a mi alma Poquito a poquito, besito a besito Te fuiste adueñando de todo mi mundo Nunca siento miedo cuando estoy contigo No quiero apartarte de ti un segundo Mi único galán de novelas Tú me haces sentir la más bella Yo quiero expresarte todo lo que siento por ti Porque te amo, te amo, te amo Y simplemente no lo puedo evitar Eres tú, eres tú, eres tú Eres tú, eres tú El que ilumina y le da vida a mi alma Te amo, te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo Te amo 24 horas del día, mi amor Yo te amo, te amo, te amo, te amo Yo te amo, te amo, te amo Yo te amo, te amo, te amo Porque te amo, te amo, te amo Y simplemente no lo puedo evitar Eres tú, eres tú El que ilumina y le da vida a mi alma Porque te amo, te amo, te amo Eres el dueño de mi corazón Eres tú, eres tú Y el que ilumina y le da vida a mi alma